bienvenidos a la moda que nos parió la hora del vermú con david alarcón una sección que exige de hidratación para digerir todo lo que removemos hola a todos y bienvenidos un viernes más a la hora del vermú en la moda que nos parió hoy el episodio que tenemos por delante es un capítulo muy especial porque con él clausuramos temporada una temporada en la que hemos abordado muchos asuntos muchos temas relacionados directa o indirectamente con la industria de la moda y con los cuales hemos tratado de acercarnos de aproximarnos un poquito más a la realidad de este sector a veces una realidad muy cruda que bueno que aunque no nos guste pues precisamente el hecho de conocer todos estos temas que giran en torno al sector nos puede ayudar a veces a reconducirlo hacia esa moda con la que soñamos y que realmente es factible si tomamos cartas en el asunto no me entretengo más porque en el episodio de hoy lo que quiero hacer es un pequeño recorrido por todos esos asuntos que hemos tratado en esta en esta sección a lo largo de los últimos meses en la hora del vermú para que durante este tiempo que no nos vamos a ver las caras nos veremos muy pronto pero vamos a dejar un tiempo de respiro podáis consultar todo ese material y todo ese contenido que hemos ido creando a lo largo de este último tiempo no así como los testimonios el contenido extra que podéis encontrar en la página web y los episodios en sí disponibles en todas las plataformas entonces si os parece os invito a formar parte de este breve recorrido que vamos a hacer para que sepáis todo el material que tenéis a vuestro alcance bien la hora del vermú surgió como un formato en el cual hablar de forma distendida de estos asuntos que comentaba al principio que giran en torno a la moda y este viaje lo emprendimos ya hace tiempo ya hace unos meses con el e-commerce no que fue el tema con el que abríamos esta esta sección un tema muy de actualidad aún más y ya lo era de por sí aún más a raíz de la pandemia no estimulado por por esta circunstancia que había obligado a todos los comercios a trasladarse al mundo digital y en el cual contamos con testimonios pues de varios actores de varios agentes muy importantes en la industria de la moda actual como eran Quique Vidal de Bicamli 44 estudio y reparto estudio no con ellos estuvimos analizando cómo enfocaban su e-commerce que tenían en cuenta a la hora de gestionarlo cuáles eran los retos que se estaban encontrando a la hora de gestionar su página web no y si realmente ellos creían que esta forma de comercio el comercio electrónico iba a ser la predominante a partir de ahora no algo que parecía ganar terreno este material lo podéis encontrar todo en nuestra en nuestra página web en el segundo capítulo lo que hacíamos fue ya reconducirnos hacia otra de las áreas más importantes dentro del sector que es la diversidad no en este caso la falta de diversidad o la falta de inclusión que afecta en muchas veces a esa industria el segundo episodio lo focalizamos en la falta de representación de modelos latinoamericanos en las pasarelas europeas y en concreto en las españolas y para ello tuvimos con nosotros contamos con el testimonio de Gabriel Nogueiras director creativo de la firma Ruberth coincidiendo precisamente con que en esta última edición de septiembre él había desfilado en la pasarela Samsung Ego en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y bueno entre otras cosas destacábamos precisamente la variedad y la diversidad de su casting compuesto pues por realmente muchos modelos racializados con una gran diversidad no tan palpable o no tan frecuente en estas pasarelas europeas que comentábamos antes además en el artículo en web también contamos con la opinión de Javier Naviano de Monroe Models y de Alejandro Medrano director y productor de la semana oficial de la moda en Honduras y de pasarela latinoamericana en España distintos ángulos distintos puntos de visión de gente que realmente conoce este esta cuestión no de diversidad o de falta de diversidad y que nos permitieron saber si realmente estábamos en lo cierto con esta impresión que nos daba a veces de si la representación era muy poca y cómo creen que podría combatirse esta esta lacra que afecta a la industria de la moda siguiendo en este viaje que estamos haciendo por la hora del Bermú en el tercer episodio nosotros nos quisimos centrar en el crowdfunding una de las técnicas que más terreno estaba ganando en estos últimos tiempos al igual que lo hacíamos antes con el e-commerce en todas las industrias y como no también en la moda una forma de financiación consistente pues en pedir ayuda directamente al entorno tanto próximo como más lejano y la cual había utilizado Robert Rodríguez con el que hablamos director creativo de su firma homónima y ganador de el Mercedes-Benz Fashion Talent en la última edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid muy interesante como nos hablaba él de cómo había llevado él mismo la campaña a través de Bicium o de las plataformas a las que había recurrido para poder recoger ese dinero vital para poder hacer esa colección con la que era el premio que comentaba antes y luego también ver si realmente esta era una fórmula válida y totalmente lícita o lo que significaba o lo que escondía detrás era un problema de precariedad que afecta a muchas industrias y como no también a la industria de la moda. En el cuarto episodio nos adentramos en un mundo fascinante, colosal desconocido para muchos, el mundo editorial, concretamente en el September Issue o número de septiembre considerado el número, históricamente considerado el número más importante dentro de las grandes cabeceras de moda el enero de la moda se le llegaba a llamar, por eso poníamos el foco en el porqué era tan importante el mes de septiembre y si realmente lo seguía haciendo. Rescatábamos además aprovechando la excusa, el documental, ¿no? desde septembricio a lo mejor como factor o como pilar fundamental del éxito o de la importancia dentro del calendario de la industria de la moda y para ello hablábamos y tuvimos una conversación con Maite Sebastián que había sido jefa de moda en Telva, subdirectora de Vogue España, ahora dirigía el máster en comunicación de moda Fashion Now en Barreira, también el programa de Vogue, bueno, mil cosas, una experta en la materia y que nos ayudó a entender un poco el porqué de esa importancia del número de septiembre y si realmente tenía sentido el seguir apostando tantas cartas a un número en función de un mes como era este caso. Además, también contamos con la opinión y el testimonio de Andy Sánchez, estilista, director de Pasarela y coleccionista de Vogue, uno de los mayores coleccionistas de Vogue España del mundo quien también nos aportó su visión y cómo él sentía que había evolucionado esa importancia o ese protagonismo otorgado al número de septiembre a través de su propia investigación y de su conocimiento de primera persona del mundo editorial. En el quinto episodio nos volvimos a reconducir hacia el comercio en sí, si antes hablábamos de e-commerce, de crowdfunding, ahora nos centramos en las tiendas multimarca y ¿por qué? Pues bien, porque nos llamaba mucho la atención cómo iban a evolucionar este tipo de comercio si realmente tenían un gran peso en la industria de la moda española respecto a otros países, cómo se estaban adaptando a esta nueva era marcada por la tecnología y por el cambio en el comportamiento del consumidor y para ello hablamos con la tienda, con la tienda multimarca histórica Otto Di San Pietro en Acoruña quien precisamente nos comentaba esa reformulación de la estrategia para adaptarse a los consumidores más jóvenes, cómo se estaban comportando y cómo estaban llegando a ellos tanto a través de lo que era el comercio electrónico o plataformas digitales como el comercio físico por el cual aún gran parte del público seguía apostando. También era llamativo cómo eran importantes este tipo de comercios ya no solo en las grandes ciudades sino en segundas ciudades, ciudades de menor población donde aún se mantenía la importancia de estas tiendas multimarca con largo recorrido. El sexto episodio fue muy emocionante y en él pues pudimos hablar y debatir sobre un tema tan importante cómo es la imagen de la moda, tanto la imagen que se tiene de la moda como la imagen que la moda proyecta sobre nosotros como sociedad. Este episodio realmente lo recuerdo con mucho cariño y os recomiendo que vayáis a verlo tanto el episodio en sí en el cual creo que es fácil sumarse al debate y que surjan nuevas opiniones al respecto porque es un tema que a todos nos afecta todos al fin y al cabo estamos sometidos a esta imagen que nos vende la moda y todos tenemos una propia imagen de lo que es la moda para nosotros pero además también os recomiendo que vayáis a la web a ver el contenido extra en el cual recopilábamos una serie de imágenes desde Alexander McQueen a David Delphine pasando por Rick Owens o editoriales de Vogue Portugal o de Vogue Italia los cuales nos ayudaban precisamente a adentrarnos en esa sensación de la imagen cómo podía trascender a veces las fronteras de lo conocido o de lo hermético que tiende a ser a veces y todo lo que podía llegar a expresar la moda a través de esa estética cargada de discurso el viaje continúa hacia el episodio 7 en el cual como no podía ser otra forma hablamos del Black Friday ya que este episodio coincidía precisamente con este gran evento que es el Black Friday y con él pretendíamos precisamente analizar y sumergirnos en la realidad de este día convertido en fenómeno interplanetario surgido en Estados Unidos ya hace años, décadas y cómo había llegado a España, el porqué y si realmente estábamos apoyando una causa o estábamos perjudicando a otro tipo de comercios al apoyar a aquellas que se sumaban al Black Friday como estaba afectando al comercio minorista y también al comercio multimarca precisamente ligándolo con ese episodio que comentaba anteriormente en el cual nos habíamos parado a hablar de este tipo de negocio además en el contenido extra también os propusimos una serie de alternativas alternativas al Black Friday, al fenómeno de hiperconsumo como era Viva Bilbao, el Green Friday y Spanish Friday promovido por eso es fascinante alternativas que se suman a las ya existentes y que pretenden combatir esa sociedad del hiperconsumo de la necesidad constante de siempre querer lo último a través de un consumo responsable, ético y realmente un poco con cabeza el octavo episodio lo recuerdo también con muchísimo cariño y os recomiendo que vayáis a verlo porque creo que ha sido como de los que realmente hemos sido capaces de recopilar un mayor número de opiniones y cuantas más opiniones se invita a la mesa y cuanta más gente se invita siempre ayuda a conformar una propia más sólida y con fundamento el octavo episodio estaba centrado en los alumnos, en alumni, alumni y para ello invitamos a la mesa a responsables del IA de Madrid de IADE, de Barreira, de LCI Barcelona y del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid a los cuales les preguntamos tanto por aquellos jóvenes talentos en los que veían que estaban despuntando o cuyas propuestas se encontraban realmente interesantes con un futuro prometedor pero sobre todo y lo más interesante era conocer esas tendencias no entendidas como un sentido pasajero o banal de tendencias sino tendencias sólidas que se estaban conformando desde hacía tiempo poco a poco que posiblemente vayan a regir lo que es el sistema moda de mañana entre ellos pues encontrábamos la difusión del género, la sostenibilidad por ejemplo también ese auge de la tecnología y cómo estaban implementando nuevas herramientas tanto procedentes del mundo tecnológico como recuperar la artesanía y la manufactura más clásica y una de las cosas más interesantes que veíamos era cómo había mutado y cómo aún se estaba transformando la concepción del propio papel de diseñador a qué aspiraban esos jóvenes estudiantes, esos alumnos y cuál era su visión del sistema ya no entendida como un diseñador estrella sino como alguien realmente capaz de transmitir un discurso sólido con valores muy conectado a la tierra y al día a día y a la sociedad que le rodea y el noveno episodio, el último previo a este, tratábamos la diversidad de cuerpos si antes hablábamos precisamente de la diversidad de modelos en los primeros episodios o la falta de diversidad, importante recalcarlo aquí nos centrábamos en un sentido mucho más material, más terrenal los cuerpos, el hecho de ir a una tienda y saber qué producto nos estaban ofreciendo las grandes marcas y las pequeñas obviamente, y si realmente se estaba correspondiendo a las necesidades que tenía la población y la sociedad de hoy en día está realmente respondiendo el sistema a las necesidades de la gente pues bien, para ello invitamos a unirse a la mesa a Silvia Matos directora creativa y fundadora de Translingerí en una conversación muy interesante en la cual ella nos contaba el porqué de su proyecto de ropa interior para personas trans el porqué surgía de una necesidad propia que ella había encontrado un nicho de mercado el cual sentía que no estaba cubierto y realmente como ella misma le iban surgiendo nuevas necesidades a medida que seguía indagando y que ella iba conociendo la realidad del sector y de las necesidades que podía tener las distintas personas y colectivos y además también abordamos otros proyectos interesantes en este caso hablamos de Teta y Teta y su sujetador Lola con una sola copa un proyecto muy interesante que ya lo dijimos en el episodio pero está bien recalcarlo que no tiene un filo creativo y que os animamos a meteros en su página web y ver realmente en qué consiste y la importancia de saber comunicar este tipo de proyectos para que lleguen a un público ya no solo al público al que va dirigido realmente sino a toda la sociedad en su conjunto para que apoye la causa y por último hablábamos de Ciro una marca neoyorquina de calzado no de zapatos de tacón capaz de dar tallaje ya no solo hasta la 40, 42 sino hasta la 47 y la importancia de su discurso político aquí terminaba nuestro viaje por este sistema de la moda por estas pequeñas pinceladas que hemos ido dando en estos últimos meses este es el décimo y último episodio de la temporada nos veremos pronto por ahora tenéis tiempo para ver todo este contenido que os he comentado brevemente que podéis encontrar en la página web y en las distintas plataformas y por ahora no me queda más que despedirme mandaros un fuerte abrazo a todos gracias por escucharnos gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto hagamos un último brindis y nos vemos las caras en nada un abrazo gracias por ver el video